hola cómo está muchas gracias por visitar mi canal ahora vengo con la receta de cómo preparar una torta de ayote o calabaza como usted mejor la conozca así es que yo me fui a la granja y escogí un ayote mediano cuando ya lo traje a casa vine lo lavé muy bien porque tiene que lavarlo porque han estado tirados en el suelo así es que me lo va a lavar muy bien estos ayotes son un poco duros pero éste salió un poco blando así es que tuve suerte recuerde que tiene que partirlo así a mí me costó mucho partirlo pero bueno lo partí y aquí está fíjese bien ahora qué es lo que vamos a hacer vamos a limpiarlo le vamos a sacar todo lo de adentro le vamos a sacar las semillas y lo que no sirve pero sabe que estas semillas usted no las vaya a botar no las desperdicie yo le voy a enseñar en otro vídeo qué es lo que vamos a hacer con ellas para que usted se las pueda comer y las pueda disfrutar así es que vamos a seguir limpiando todo nuestro ayote por dentro fíjese bien cómo lo hago hasta que nos quede así aquí tengo las semillas ya separadas y ahora lo voy a continuar partiendo lo voy a hacer así así entonces y luego lo que yo quiero hacer es cortar trozos que no me vayan a quedar ni muy grandes ni muy pequeños fíjense bien más o menos así voy a utilizar la mitad del ayote mediano que van a ser prácticamente como tres tazas y media entonces cuando ya lo tengo cortado voy a buscar una olla grande y voy a agregar todo el ayote ahí lo voy a cubrir con agua porque ahora lo vamos a poner a cocer en la cocina vamos a cocerlo a fuego medio alto aproximadamente como 45 minutos o hasta que usted ya lo pueda ver así de esta manera así es que esté pendiente de su cocina porque le tiene que quedar así fíjese bien hasta que esté blandito pero no desecho estos ayotes son bien blanditos la cáscara es blandita por esta razón yo voy a utilizar todo todo el ayote entonces después que ya está cocido lo voy a escurrir y lo voy a poner en un recipiente hondo esa agua que sobró no la bote usted la puede utilizar no pierda los nutrientes de todo el ayote usted lo puede utilizar para hacer arroz o para hacerse una sopita deliciosa con otros vegetales ahora que ya tenemos todos nuestros ayotes nuestros trozos de ayotes ya escurridos entonces vamos a ir al siguiente paso recuerde que si usted está usando un ayote que es de la cáscara dura entonces se la puede remover y déjele solamente la comida este que yo estoy utilizando es bien blandito así es que así se la dejo que va a hacer en este momento va a encender su horno a 375 y lo va a dejar precalentando porque ahora vamos a aplastar todos esos ayotes son tres tazas y media que me salieron de la mitad de la ayote así es que lo vamos a aplastar así así con lo que usted tenga si usted tiene un aplastador de esos bueno si no con una cuchara hasta que le quede la consistencia así ahora que es lo que vamos a utilizar yo estoy utilizando una latita y media de leche condensada las latitas que yo estoy utilizando son de 14 onzas así es que usted va a agregar una y la mitad de la otra todo esto lo va a agregar a la mezcla del ayote que estamos preparando así como yo lo estoy haciendo en este momento así es que usted se la va a agregar porque ahora vamos con otro ingrediente otros ingredientes como son tres huevos pero antes de agregarlos usted me le va a dar una batidita y cuando ya los tenga así se los va a agregar junto con todo lo que tiene ya ahora vamos a agregar siete cucharadas de leche de cualquier tipo que usted quiera y vamos a revolver muy bien con una espátula o con una cuchara o también podemos utilizar ya nuestro batidor de mano o si usted tiene una batidora también ahora vamos a agregar dos tazas y media de harina de todo propósito dos cucharadas de maicena una cucharada de canela molida y todo esto vamos a comenzar a combinarlo así poco a poco ya les dije si usted tiene una batidora pues mejor ahora de último ahora vamos a utilizar una barrita de margarina o mantequilla derretida que equivale a media taza así es que usted la va a derretir pero no se la va a echar caliente espere que esté fría entonces le agrega a toda la mezcla y bate muy bien hasta que le quede toda la consistencia que yo le estoy mostrando en este momento ahora vamos a preparar el molde donde vamos a agregar la mezcla yo voy a utilizar uno de estos porque para mí es más fácil poder sacar el pan pero usted puede utilizar el que usted tenga en su casa no se preocupe pero siempre trate de engrasarlo muy bien si tiene de este papelito así también le puede poner pero si no lo tiene solamente engrase muy bien el molde con bastante mantequita con bastante margarina o mantequilla o aceite entonces así no se le va a pegar agrego toda la mezcla y aquí tengo todo listo para meter en el horno ahora vamos a poner a hornear a 375 por una hora pero recuerde que no todos los hornos son iguales puede ser que el suyo esté antes o después así es que tiene que estar muy pendiente hasta que le quede así de doradito fíjese bien lo va a dejar reposar después que lo ha sacado del horno por unos 25 minutos lo va a remover así como yo lo estoy haciendo o si usted está utilizando otro tipo de molde usted va a saber cómo cortarlo cuando ya lo tiene así lo va a cortar fíjese bien le voy a cortar un trozo para que usted vea qué deliciosa consistencia la que queda es una consistencia suave cremosa fíjese bien aquí está preparado fíjese que tiembla un poquito fíjese bien como que fuera un budín delicioso toda la casa huele riquísima va a quedar excelente si usted lo hace en su casa le va a gustar muchísimo así es que ahora lo voy a partir para que usted siga viendo esa consistencia deliciosa yo sé que se le antoja así es que manos a la obra a preparar esta torta deliciosa disfrútela con su familia comparta la receta con sus amigos yo sé que a todos les va a encantar muchas gracias por haber visitado mi canal pronto vengo con otra receta que sé que a usted le va a encantar y espero que todos pasen un día maravilloso